El segundo subsótano Bienvenidos de nuevo al segundo subsótano Hoy vamos a empezar ya a trabajar en serio con Eclipse Ya vamos a dejarnos de jugar con JSEL o con la página web del W3Schools Y para empezar, tengo aquí preparado este ejemplo Donde he definido una clase, que va a ser la clase principal, que se llama Ejemplo de Numeración Y dentro de esa clase tengo definida una enumeración con los días de la semana Y un método que lo que hace es recibir como parámetro un día de la semana Y muestra por pantalla de qué día se trata Entonces, en este caso, el método principal, que está aquí, el método main Lo que va a hacer es crear un día actual, que va a ser el miércoles Y pasárselo como parámetro a ese método De tal forma que por pantalla nos aparecerá el día actual es miércoles Bueno, vamos a verlo Voy a copiarlo Y lo que vamos a hacer es crear un proyecto Java en Eclipse ¿Cómo lo hacemos? Abrimos Eclipse, que ya lo tengo abierto Y nos vamos a file new java project Ponemos el nombre, yo le voy a poner mi proyecto Y ya le damos aquí a finish abajo A continuación, ya tenemos aquí creado el proyecto Con la biblioteca y una carpeta, la carpeta principal Ahora aquí, en esta carpeta principal, vamos a crear Con botón derecho, nuevo, clase Vamos a crear esa clase principal ¿Cómo vamos a llamar a la clase? Pues ejemplo enumeración Como ya se llamaba en el código que he copiado ¿Vale? Bien, esto de package es la carpeta dentro de esta otra De la carpeta SRC donde voy a guardar esa clase Entonces yo voy a crear una carpeta que se va a llamar clases Y ahí es donde yo iría guardando todas las clases que vaya creando En este caso va a ser solo una Esta que estamos creando ahora mismo Bien, ahora nos falta además decirle aquí esto Activar esa casilla ¿Para qué? Para que cree el método principal dentro de esa clase Porque es una clase principal ¿Vale? Le damos a finish Ya tenemos aquí la clase Como él nos crea la estructura por defecto Aquí está el paquete al que pertenece La carpeta donde está la clase Y a partir de aquí la definición de la clase Esto lo voy a sustituir por lo que tenía copiado ¿Vale? Con lo cual Ya tengo aquí la estructura de mi clase principal Si yo ahora me vengo aquí al botoncito verde Que esto es el de ejecutar Y le doy al play Aquí abajo en la consola Pues me sale el mensaje de que el día actual es miércoles Porque el día que yo he creado es este de aquí ¿Vale? El de esa numeración Bien Cositas que podamos saber Mirad Por ejemplo Esto de aquí me permite Ocultar las definiciones de los métodos O de aquellos elementos que forman parte de la clase Para mejorar la legibilidad ¿Vale? Si lo quiero ver Pues le doy al más Y ya me muestra aquí la numeración O aquí El método imprimir día O en este caso el método main ¿Vale? A la hora de editar el código El propio compilador de Eclipse me va a ayudar Porque por ejemplo Si aquí se me olvida un punto y coma ¿Vale? Pues me sale aquí en el lateral Esta cruz Que si yo le pongo el ratón encima Me dice Oye Error de sintaxis Te falta poner un punto y coma Para completar la instrucción ¿Vale? Eso es lo que me está diciendo en inglés Con lo cual yo ya sé que aquí Pues eso Me falta el punto y coma Aquí al final Otra forma en la que me ayuda el editor Si yo pongo el cursor aquí En esta llave ¿Veis? Sale aquí un cuadradito En esta otra de aquí arriba Porque esa llave es la que abre Aquella en la que yo estoy ¿Vale? Esta es la de cierre Pues la de apertura es esta Que me está marcando con el cuadradito Lo mismo pasa por ejemplo Si me vengo aquí al método imprimir día Pongo el cursor ahí Pues ves que me pone un cuadradito En esta llave de cierre Porque es la que va emparejada Con esa en la que está el cursor Así que eso me ayuda visualmente A ver las cosas ¿Vale? Más cosas Por ejemplo Si yo aquí en vez de día Pusiera que esto es un entero Pues también me da un mensaje de error A ver que me está diciendo aquí Pongo el cursor ahí Me dice Error de correspondencia de tipos ¿Vale? No se puede convertir De la enumeración a un entero O sea No casa ¿Vale? Entonces yo bien Aquí pongo que esto es la enumeración O me estoy equivocando A la hora de asignarle valor En el caso de que fuese un entero ¿Vale? En fin Este tipo de errores Son habituales cometerlos Pero nos va a ir avisando el compilador De tal forma que al final Vamos a poder ejecutar el código Y ahora un momento En que no habrá ningún error Le daremos al play Y se ejecutará nuestro código ¿Vale? Bueno Vamos a ver ahora Otro ejemplo Entonces lo que voy a hacer Va a ser eliminar este proyecto ¿Vale? Me entero Me digo que sí Que lo quiero borrar todo De acuerdo Y voy a abrir este otro Que lo tengo aquí Que es para enseñaros Como funciona El paso de argumentos A un programa Lo copio Vale Y venga Vamos a crear otro proyecto Distinto Para recordar como se hace New java project Vamos a ponerle otro proyecto Finish Ahora me vengo aquí Despliego Me vengo a src Botón derecho Y nueva clase Y la clase La voy a llamar Clase principal ¿Vale? Que va a estar en el paquete Clases Y quiero que me cree El método principal Le doy a finish Ya lo tengo creado Y ahora lo que voy a cambiar Es esto ¿Vale? Lo de dentro Pego lo que he cogido antes Como no está bien tabulado Otro truqui Botón derecho Source A ver si lo veo Aquí Source Y me voy a Format Control Shift F Sería el acceso rápido Le doy aquí Y ya lo tabula Automáticamente Está todo bien tabulado ¿Vale? Vamos a ejecutar esto Si lo ejecuto Vale Claro Si lo ejecuto Me está dando un fallo Porque Tengo aquí el nombre De la clase también Lo voy a quitar Vale Quito esta llave Vale Voy a volver a tabular Bueno era Control Shift F Ya está tabulado Y ahora Sí que va Vale Me pone aquí Resultado Número de argumentos Pasados al programa Cero ¿Por qué? ¿Qué está haciendo este programa? Bueno En el método main Tenemos la variable Arcs Que es un array Ya veremos los arrays Después A continuación de esto Todavía no lo hemos visto Pero lo que me permite Es un array Es guardar Varios elementos Del mismo tipo Bajo un mismo nombre Entonces Arcs va a ser Un array de strings En este caso De cadenas de texto De tal forma que Con esto de aquí Lo que hago es ver Cuántos parámetros Me han pasado al programa Cuántos elementos Contiene ese array ¿Vale? En este caso Pues ninguno Cero ¿Vale? Porque no le he pasado Ningún argumento Al programa Desde la línea de comando Bien ¿Cómo se simula El paso de parámetros Desde la línea de comando? Pues si me voy aquí a run En run configurations Una vez que haya ejecutado El programa Aquí tengo el programa La configuración de ejecución De este programa Si me voy a argumentos Esto ya sería La lista de argumentos Que yo le paso al programa Si lo estuviera ejecutando En línea de comando Entonces yo por ejemplo Puedo poner aquí Primer argumento Y puedo poner aquí Segundo argumento Le doy aquí a aplicar Y a cerrar Y ahora lo ejecuto aquí ¿Veis? Ahora está recibiendo Esos dos argumentos Con lo cual Me dice que el número De argumentos Es dos Y lo que estoy haciendo En este bucle Es mostrar por pantalla Cada uno de esos argumentos El argumento cero Sería el primer argumento Y el argumento uno Sería el segundo argumento Tiene ese valor ¿De acuerdo? Vale Supongamos que yo quiero Probar esto De verdad En línea de comandos Pues para eso Tendríamos que exportar El proyecto ¿Vale? ¿Cómo hago eso? Pues aquí Sobre el nombre del proyecto Botón derecho Export Selecciono Renable Hard Files ¿Vale? O sea Fichero Hard Ejecutable Es un fichero comprimido Ejecutable Le doy a Next Me pregunta ¿Qué configuración voy a usar? Pues esta La que estoy usando En este proyecto ¿Vale? Y a continuación Le damos a Bueno ¿Dónde lo va a guardar? Lo va a guardar aquí Y con el nombre de Vale Este es el nombre De otra prueba que he hecho yo Le voy a poner el de este Otro proyecto punto Hard ¿Vale? En usuario, alumno, desktop Otro proyecto punto Hard Le digo finish Y ya me ha guardado ahí El fichero Hard Bien Si yo ahora lo quiero ejecutar En línea de comandos Pues me voy Al símbolo del sistema Me voy al escritorio ¿Vale? Y aquí debe estar ese fichero Exactamente Ahí está El otro proyecto punto Hard Lo veis aquí ¿Vale? ¿Cómo lo ejecuto? Pues java Menos Hard Y el nombre De ese fichero ejecutable ¿Vale? Le damos Y como no le pasa Ningún argumento Pues me dice Que el número de argumentos Pasado es cero Venga Pues vamos a pasar El argumento Voy a ponerle aquí Un argumento Como primer argumento Y otro argumento Como segundo argumento Y al ejecutarlo Pues me dice Que le pasa dos parámetros Y el nombre De cada uno De esos parámetros El primer argumento Y el segundo ¿Vale? Así podríamos ejecutarlo Desde la consola Si nos interesara Bien Más cositas Os vuelvo a recordar Lo del formateo Del código Si yo pongo Todo el código En una línea Por ejemplo esto Y esto también Lo pongo en una línea ¿Vale? Y esto Y hago así Un desastre Que visualmente No se entiende Lo que he escrito ¿Vale? ¿Cómo lo tabulo? Con el teclado Es control Mayúsculas Shift O bien Botón derecho Source Forma ¿Vale? Esta es la combinación De teclas Control Shift F Te doy Y me lo tabula Y ya lo tengo bonito Esto acostumbrados A hacerlo Para que el código Sea legible ¿Vale? Bien Más cosas Vamos a poner también Comentarios Javadoc ¿Vale? Como se puede hacer De forma fácil Pues aquí por ejemplo Botón derecho Source Para ponerle un comentario Ahí al paquete Bueno perdón Se vamos a poner a la clase Aquí Botón derecho Source Yes Generate Element Comment Le damos ahí Ya lo tengo Y que va a ser obligatorio Poner Pues el autor ¿Vale? Con vuestro nombre Yo voy a poner el mío Y la fecha Y la fecha En la que hemos creado La clase Sería 2023 11 0 5 ¿Vale? Ese comentario Para la clase Va a ser obligatorio Donde pongáis Vuestro nombre Y la fecha En que habéis creado Esa clase Obligatorio A partir de ahora Bien Otra forma De crear comentarios Aquí por ejemplo Para este método También los puedo crear Botón derecho Source Generate Element Comment Le doy Y me genera El comentario Java Y aquí me está diciendo Ya me añade Que recibe un parámetro Que se llama Arx Y yo voy a poner aquí Array Con los parámetros Vale Aparte Puedo yo añadir Los comentarios Que necesites De estos De una sola línea Por ejemplo O de múltiples líneas Como queráis Pero hay que comentar El código ¿De acuerdo? Con comentarios Java 2 O comentarios de otro tipo Pero los Java 2 Como mínimo Estos que os digo aquí Para la clase Vuestro nombre Y en qué fecha se ha creado Vale ¿Para qué sirve eso? Pues para crear la documentación De forma rápida ¿Cómo se hace? Pues mirad Igual que antes Me voy al proyecto Botón derecho Export Y ahora elegimos La opción Java 2 Vamos a Next ¿Dónde me va a guardar Esta documentación? En esta carpeta Usuario Alumno Eclipse Workspace Otro proyecto Que es donde estoy ahora Vale En la carpeta De este proyecto Y en la carpeta Dock De dentro de ese Entonces le damos a finish Decimos que sí Que ok Y que sí a todo Que lo guarde Y que lo empaquete todo ¿Vale? Aquí me da un error A ver qué error me da ¿Dónde está? No No da ningún error Es que lo he probado antes Y claro Daba un error Porque no había generado Los comentarios De un método Que tenía por ahí Pero en este caso Como si quiere generar Los comentarios Del método main No me salta el error Si no me avisaría Oye De este método No ha generado Los comentarios Java Dock ¿Vale? Entonces saldría aquí Como un warning Pero lo que ha hecho Es generar documentación Vale Vamos a ver la documentación Hemos dicho que estaba En Usuarios Alumnos Eclipse Workspace Otro proyecto Dock Si nos vamos aquí A index Todo esto Es la documentación Que ha generado En formato web Nos vamos a index Y este es el índice A partir del cual Entramos a la documentación Aquí está el módulo Que en este caso Es la clase Otro proyecto ¿Vale? Luego tenemos aquí Las distintas clases El paquete Aquí está la clase principal Que yo puedo entrar En esa clase principal Y aquí como veis Está el método main ¿Vale? Y a ver dónde está Vale Aquí está el comentario Que he puesto yo antes ¿Vale? Array con los parámetros Arcs Aquí están los detalles De ese método El método main Dentro de esta clase Y aquí está Quién es el autor Y aquí está la fecha En que creo esa clase Desde cuando está disponible ¿Vale? Bueno Pues todo esto Se genera de forma automática Gracias a usar Los comentarios Con esta estructura Los comentarios Javadoc Y hasta aquí el vídeo de hoy Ya hemos visto Cómo crear un proyecto En Eclipse Los documentos La documentación mínima Que tenemos que hacer Con nuestro nombre Y la fecha En que hemos creado Esa clase Ese proyecto Que estemos haciendo En ese momento Cómo hay ahí Los comentarios Javadoc Cómo nos ayuda El compilador A detectar errores Para ir corrigiéndolo Cómo poder ejecutar El programa Y pasarle argumentos Por línea de comando Si nos hiciera falta Incluso lo hemos probado Con un hard Ejecutable En línea de comando Aquí directamente Así que bueno Ya os digo Dejamos de juguetear Con JSEL Y con la web De W3Schools Y a partir de ahora Ya vamos a trabajar Con Eclipse Creando proyectos Java Así que enhorabuena Vamos a empezar A hacer programas De verdad Nos vemos en el próximo vídeo Adiós